pero deje que el pastor hable está bien para todos dígame qué es lo que dígame el pastor de maní jose ferreiras dígame quiero mandarle esta coche está al viejo y si existió es un pichico dígame apostamos 100 mil pesos y su casa que el inicio existió tú crees que yo no sé esa cosita que digo por él los conocimientos esto es una cochita dígame canto de la iglesia yo soy un pichico que usted habla como las mujeres pero yo hablo como los hombres y le voy a decir esto la lily no existe en la creación en no existe en la creación cuando dios está haciendo el mundo que hizo a eva lily después de isaía es que salen y salía después para que aprenda usted apuesta vea yo le voy a dar 500 mil pesos a 400 mil que el líder no existe cuando yo está haciendo el mundo es que le está hablando miren el primero que tiene la primera mujer pues eva porque que no está ya terminamos si lo buscamos en el libro de los de hebreos en génesis que hay que buscar lo busca en hebreo y no sale en la creación que tiene que buscarme lo porque miren qué es lo que pasó tiene no es que pasó nada yo tengo la 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 reina valera le estoy contestando no tengo que escucharte a ti nada coño yo me enseño la biblia entera no tiene que escucharme nada él tiene que buscar la creación del mundo coño tiene que enseñar la línea la creación porque yo la tengo bajo el colchón coño ese tamaño pero es que el que mandó esa nota de voz mandó esa nota de voz porque está segura o échamelo y a ti también coño que te lo provee ahí a ti al otro pastor o tu crees que él no sabe el pastor el que estaba aquí macho muchísimo y que dijo él que yo tenía razón y ahora los otros días no lo dijo yo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije yo quiero ver qué soy yo yo voy a traer la aquí para que te lo como un mojón yo la voy a traer aquí te voy a traer la grandota o quiere que te lo traiga chiquita no papá porque es el pastor que estaba hablando pues yo le contesté pero tú estás diciendo en una cosa porque tú me metes un cuchillo a mí no yo lo estoy tú me metes un cuchillo a mí oye pedro pero soy yo tu me metes un cuchillo a mí yo lo coño de contra mía cabrón de la respuesta para todos dile que me enseñe la creación que le voy a regalar la casa mía él va a traer cuatro a usted conmigo donde yo se lo voy a robar venga venga tú no sabes yo tengo la biblia de ese colchón de ese tamaño hasta el pendejo le he leído un millón de veces y en el principio yo creo los cielos y la tierra y el espíritu de dios coño estaba sobre la paz de las aguas era un vacío era un vacío coño que es lo que ustedes creen que yo pero 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 entonces no como ahí dice que él no es un pichico quien es usted no lo yo que lo digo él es un mamagüevo porque le dijo para que usted le diera que no es un pichico adiós coño no dígame dígame espérense espérense póngalo pastor dame ver que fue lo que usted me le hizo ajá dígame te hablo el pastor de Miami ajá un saludo para ti piraña Pedro el duro y llega Pedro el duro esos dos cerebros oye otro saludo para bienvenido que aunque no sabe tanto está aprendiendo oiga pronto va a dejar de ser un pichico oiga espérense espérense hay oiga dígame cre está el viejo recuerda del vecino lo que dice el las 14 11 Occus porque todo el que naltece será humillado será… Ст900 oiga estoy haciendo un gran favor al espérense está el primer AU está el tema pero es muy independiente es muylane es un gran favor al imbécil voy a silma. malmagüevo protests dije arr oiga aquí en el templo de miami lo tenemos a él en oración en cadena yo no estoy hablando que yo no estoy hablando no es un pendejo no es un pichico que no es un pendejo como dice que yo soy un bruto no me quiere dejar hablar lo estoy defendiendo pero no es que me defienda yo voy a hablar ahora me deja hablar pero yo lo defiendo pero déjeme hablar coño me callo pero yo como me defiende no está hablando que no estoy defendiendo déjeme preguntar coño a él usted no ve como usted usted deja que él me caga encima a mí no yo lo defiendo no déjeme hablarle coño contestarle usted no tiene capacidad para contestarle a él o usted lo agraviado el que le habla es más serio que usted tiene el huevo más grande que usted déjame hablar coño me vas a hablar coño pues yo defendiendo coño cállate mamá huevo pero que te calles mamá huevo el que le está hablando no es un cualquiera mírame yo soy más grande que usted no es un pichico anda al diablo coño no me deja hablar lo único que no lo esperas lo que es lo que tú quieres que yo lo estoy ayudando yo lo estoy defendiendo este maldito no deja hablar coño aún mire señor que usted señor de miami el pato de miami de miami el pato de miami de que le habla miami viejo miami el que le habla a usted usted me pone loco coño el que le habla a usted hombre cualquiera yo he leído más que usted coño tengo más libros que usted me deja hablar diablo maldito yo quiero un problema conmigo yo quiero que usted quiere cállese coño o quiere que diga maldito a usted adiós viejo que no está defendiendo o cállese coño que está hablando con ese coño hablando aquí verdad pedro el agraviado es aunque el pato no le dijo yo le digo otra vez que se calle calle ese coño yo soy el que estoy respondiendo yo soy el que estoy respondiendo yo soy el que usted coño yo soy el que usted coño oye defendiéndolo a usted que todo yo le digo que se calle que estoy hablando y diciéndole y contestándole coño coño maldito ser diablo coño ya ni la cometa cuando el tipo general la tocan tanto como pedro yo le hablo que se calle porque estoy hablando conmigo yo no estoy ayudando a usted contestándole coño yo tengo capacidad yo tengo capacidad usted no la tiene verdad pedro si yo lo estoy ayudando no lo ayude todavía sigue coño ya no le voy a hablar nada ya 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 coño ya me voy a callar ya cuando yo le hablo dos o tres veces que se calle cállese no me voy a callar ya sigue ya sigue yo le estoy respondiendo yo le estoy respondiendo con permiso mire ese pato le habló de ese el que le habla a usted con permiso coño yo le voy a ofender también tu quieres seguir también quieres seguir mamagüevo yo le estoy hablando coño entonces yo ayudándolo a usted anda diablo y sigue este mamagüevo con la misma cosa es una mierda que le esta hablando ya ve a ver si esta prendido los tapas si ponlo ponlo grabando ahí fatal espérese ya mire el que le habla a usted no es un hombre cualquiera el que le habla a usted respeta y cuando le hablan como un maricón yo le contesto yo soy un hombre igual que cualquiera y respeto entiendes mire lilly no está en la creación del mundo yo tengo como 10 biblias ahí y tengo una biblia grande valera reina valera que una de las mejores usted no está hablando nada es la creación que usted tiene que buscar mende dice donde dice la que usted dice cuidado lilly no sale en la creación del mundo vea es verdad no sale en la creación cuando el hace el mundo en el principio él no la hizo en el principio ya hasta que se calle ya y le pongo un chip a usted no sale en el principio haga la búsqueda en el libro en el libro hebreo que ahí lilly sale en los otros porque a los católicos no le conviene que aparezca en el principio porque entonces ahí ellos van a traer una confusión déjame hablar en realidad la primera mujer no hay conclusión lo va a probar ahora mismo lo va a probar ahora mismo en la tanta biblia pero el cucullo lo está defendiendo me deja hablar maldito ser ya 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 pero pongas un chip coño por dios maldito sea coño ya ya siga siga no me deja hablar pero ya hable ya hable con el pastor hable mire en la santa biblia dice lo mismo que yo estoy diciendo cuidado con la maquina de esa biblia y en el principio dios creó los cielos y la tierra y el espíritu de dios alertaba sobre la paz de las aguas después hizo después que hizo los cielos hizo los animales y toda la cosa y después hizo al hombre y de la costilla del hombre hizo a eva por eso es que el hombre con permiso espérate yo sé eso eso lo sé yo no hable de eso déjame terminar mire si yo sé mire lo que le voy a decir yo no he aprendido con usted si yo sé todo eso el hombre tiene 33 costillas la mujer 34 y la mujer una no sé no el hombre tiene uno menos le sacan una porque tiene 32 y la mujer tiene los 33 y ni que no eran 33 eran 33 eran 33 que tiene la mujer el hombre tenía 33 sacan uno le quedan 33 pero yo sé más que tú de eso pero japo déjame hablar que yo tengo como seis biblias que tú coño un millón de veces coño entonces yo te estoy diciendo que te calles coño coño que estoy hablando coño mire warnings y mire lo que le voy a decir así como usted me ve que soy viejo yo no soy un cualquiera mi chico qué y son más serio que usted coño y mire lo que le voy a decir traga los cuatro que le voy a dar medio un millón a dos a trescientos mil a que Lili no sale en la creación entonces yo tengo como dije biblia y tengo la reina valera ahí no sale Lili ahí después en Isaías después que sale por ahí no igual que la mujer la mujer de Sansón Dalila coño entiende que tiene que ponerme en la creación cuando Dios está haciendo el mundo coño que la tierra es la nebulosa coño ahora cuando usted venga y traiga la prueba como el pastor que vino que vino ahí si usted puede hablar pero tiene que traer las pruebas para poderle callar la boca y viejo como lo hizo el pastor que vino no 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 siga grabando yo me voy de ahí pero fija pues yo lo estoy defendiendo a usted no yo lo estoy defendiendo a usted yo lo estoy defendiendo a usted y al cucullo también lo está defendiendo y entonces mire déjame hablar coño ya una coño más baby díganle que usted no es un pichicoque yo no soy un pichicoque yo no soy un pichicoque yo no soy una piñera mireme yo soy un hombre completo no bebo no fumo entiende no robo no le hago daño a nadie yo soy pelético entiende para que lo sepa yo le miento el coño y su madre a cualquiera que me caiga arriba a mi a mi hay que tirarme la derecha por el medio es un extraje que tiene que tirarme así como usted me ve a mí usted sabe que usted lee la biblia coño lee el principio a ver si le hiciste coño en génesis hiciste la creación como dios está haciendo el mundo pero ya no hay que hablar más de eso venga aquí con los cuatro que yo lo consigo en 10 minutos lo produjo que yo tengo de que hacer millones ya usted sabe para todos ya usted sabe eso quiere que usted traiga la prueba yo defendiéndolo viejo porque yo no conozco a aquel hombre de para allá yo tengo que defender el viejo yo como lo estaba defendiendo y usted me cayó a mi arriba pero que usted me cayó a mi pero yo lo estaba defendiendo y usted me cayó arriba pero que usted me cayó arriba yo defendiéndolo a usted tengo que hablar de porque yo te hablamos con él pero yo le estoy diciendo lo estoy defendiendo pero no me quiere entender no es la defensa es que tú no me entiendes que ser defendiendo es más que tú porque estoy preparado yo soy un balaguer coño quien es la gravedad no tiene la capacidad para defender la defensa como tiene que defender lo estoy defendiéndolo a usted quien es la gravedad el agraviado el agraviado pero yo le estoy ayudado con usted pero yo le estoy con usted es que ah no me entiendo yo le estoy contestando y es deber tuyo dejar que yo le conteste exactamente y después habláis eh y después tú dices usted usted tiene razón ah no que yo es que yo voy con usted yo no le voy a dar la razón no le voy a dar la razón a él pero la razón la da tu después que yo hable con él es que yo soy un balaguer yo le respondo el viejo tiene pero el cucuyo lo estaba defendiendo a usted también y le estaba cayendo arriba no me entiendo no me entiendo no me entiendo es que usted no me entiende si yo lo estoy entendiendo cuando yo le digo a usted déjeme tranquilo usted no lo hace usted sigue ahí usted tiene los nervios déjeme tranquilo para yo hablarle entiende a ver que cuando el viejo cuando el viejo maneja una guagua sabe a cuánta corre y no es porque es que usted no sabe no puede responder cuando usted maneja una guagua usted sabe a cuánta milla corre si usted maneja una guagua cómo usted sabe porque yo la manejo porque el día que yo no sé hasta dónde llega mi mujer me quito la vida este hombre bruto si usted maneja un carro sabe a cuánto corre la guagua mía yo sabía hasta cuánto hasta cuánto corre yo le estoy hablando 140 que yo le estoy diciendo cuando yo le hablo así si a la mujer no le pega cueno no es que me pegue cueno ni que me pegue cueno sea a donde llega porque si me pega cueno yo lo sé la voto eso eso lo sé que nada más llega hasta ahí venga 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 no eso lo dice usted cállese entonces cuando yo pero usted no oyó todo lo que dijo ahí usted no oyó todo lo que dijo ahí usted era un tipo decente y que le dije yo a él yo lo vi que usted le estaba hablando entonces usted hace la trivia cuando yo le digo cállese cállese que yo sé contestar y después si así juega la semilla pero Pedro no Pedro no yo yo pero yo no no me quiere entender usted no me entiende a mí nunca la insinuación es perversa yo no la perdono usted no me comprende a mí es que yo no puedo soportar viejo que lo estoy maltratando ah pero no porque si usted habla yo tengo que defenderlo es que tú no me vas es que yo no voy a aceptar que le estés hablando pero tú tienes que estar quieto porque tú no sabes cómo va a defender entonces si no lo defiendo es más malo entonces no va viejo atienda viejo no me voy a entender nunca ya deja de la frica pues tú dices eso es así y así no es así se sabe yo tú no tienes capacidad para controlar una insinuación es perversa yo sí pero tú no usted va a tener que enseñarme usted va a tener que enseñarme porque yo no voy a permitir eso que a usted otra cosa para yo defenderlo a usted y yo te digo darte quieto tú me dejas quieto que yo no puse hasta maricón es más de guardia suya ya va a ser yo voy a ser guardia suya porque no voy a permitir de que nadie lo trae yo sé pero es que y el cucuyo también lo está defendiendo pero tú no me quiere entender a mí es que yo le estoy yo le contesto porque yo tengo de vuelta sí pero ese pasó entonces usted me va a poner de buena parte de buena parte aprende aprende yo le contesto yo le contesto y le digo maricón si tengo que decírselo a mí a mí a mí lo que no me gustó fue que cuando el pastor dijo y a Pedro hay duro ah sí y él me conoce a mí el pastor ¿eh? él va a poder venir aquí no pero te ha visto los videos a Pedro hay duro Pedro hay duro sí eso lo dije el pastor es la gente que dice yo soy Pedro hay duro no me entiendo que no 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 soy yo como lo digo usted lo oyó que el pastor lo dijo y a Pedro hay duro y a Cucuyo el humillador el humillador el humillador él lo oyó él lo dijo sí pero ya el pastor dijo él lo dijo él lo dijo el Cucuyo el pastor dijo que no diga eso ya no es que lo dijo es que soy yo ahora yo me voy a llamar el Cucuyo el opacador soy yo que no se me ponía vea hay que ponérselo conmigo y cuando yo le miente el coño en su madre ahí mismo y le diga de todo y le haga así y entonces y entonces y entonces hay pastor hay pastor ay no viejo no ya yo no le voy a decir humillador ya el pastor me dijo Cucuyo esa palabra yo no quiero pero quien fue que le puso ese nombre a usted y que el Cucuyo es el humillador la gente como a usted como a mi yo no sabía ni eso Pedro hay duro la gente me dijo Cucuyo el humillador ahora no no el humillador hay que darle ese nombre dale ese nombre dejárselo ya porque ya lo quisieron usted sabe quién soy yo ajá un hombre completo ajá usted quiere que se lo demuestre que yo soy completo pero dígame usted quiere que se lo demuestre no 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 pues ya dígame entonces no se ponga a hablar lo que usted no sabe pero el que se lo han puesto ese nombre es que hay palabras tendenciosa mamagüevo que tú no quieres oír hace rato que te estoy hablando y tú no me entiendes ajá pero dígame entonces quien fue que le puso ese nombre quien fue que le puso ese nombre yo pues usted me puede decir Pedro fue fulano que te voy a decir Pedro yo que tengo que decirte a ti quien es adiós coño si tú está aquí coño y está bien y no está oyendo lo que yo estoy hablando pues entonces usted no puede quitarme Pedro es que yo le voy a hablar con permiso usted me va a quitar entonces que es Pedro Padilla Pedro Padilla y Uro yo le voy a hablar con usted porque no están hablando de eso porque yo no estoy bravo porque es que le dijo a usted Pedro es duro es que se engrandeció es que es la gente que ha puesto eso no soy yo que lo he dicho yo no fui que me lo puse nunca usted no me entiende nunca a mí y entonces ay cucuño usted no me entiende usted no me entiende usted quiere que se lo quita usted quiere que se lo quita ahora mismo no usted vea quien soy yo yo no he hablado papá no porque usted está hablando viejo pero yo le hable 20 veces ahorita que se caiga te rompió yo hablando y no pude hablar y yo defendiéndolo a usted pero no es que me defiende pero yo lo estaba defendiendo pero yo le estoy diciendo que se esté tranquilo ahí y yo le estoy hablando para contestarle a él entonces yo le estaba diciendo ah pero que no le hable de cosas a mí no me va a humillar nadie porque yo le voy a meter el coño en su madre y le voy a caer arriba a quien sea usted no me conoce a mí entonces no necesita la gente que yo no me dejo humillar de nadie ya 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 señores en Instagram quiero quiero darle un saludo a un seguidor que lo quiero mucho de 40 man show gracias hermano por la corrección eso se lo agradezco saludo a a Ángel también vamos a vamos vamos hermano quiero darle un saludito también a Eduard Tavares fiel seguidor de nosotros Alexander Perguero Osuna saludo a Alex Cajafuerte le compré una televisión una vez saludo fue verdad viejo al federal de Puerto Rico amigo de nosotros para Joselito Toribio desde Villatapia la gente fuerte en Villatapia va de tan tan alante y para 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 Pedro Padilla el duro eh pócalo ahí el duro para que sepa porque pócalo todo